con la edición de nuestra imagen recordemos que esta imagen tenía una persona sentada en el borde de este risco y le hicimos un retoque para eliminar aunque todavía nos falta arreglar esta parte de acá esta parte también la podría yo seleccionar con la herramienta de lazo vamos a seleccionarla y arreglamos un poco con la herramienta de tampón que tenemos a este lado con clic derecho amplio un poco enter para cerrar el panel de control y vamos a ir pintando acá dentro de la selección para eliminar estas partes que aparentemente no se verían tan bien si las dejáramos allí puestas command H para esconder la selección command D de dedo para quitar la selección unos últimos retoques por acá para eliminar estas líneas que no se ven muy bien y aquí en esta parte donde se ve azul también quiero con el tampón también quiero con el tampón eliminar voy a hacer una selección con el mouse con el lazo para quitar esa parte del cielo pero que no se ve no se vería muy bien hacemos tampón origen con la tecla alt y vamos haciendo clics para quitar estas áreas que no queríamos que se vieran azules bueno entonces como nuestra imagen ya tenemos separado el objeto de encima vamos a quitar este con la herramienta de caneca de basura este siempre lo vamos a dejar para ir sacando las demás capas que queremos entonces vamos a dividir el objeto en varias capas la primera capa es la persona y el área donde él esté sentado entonces para eso se me hace que va a ser útil la herramienta de el lazo magnético la persona está sentada por aquí como necesitamos hacer varias coman menos para a que haga bueno aquí me pasé un poco con la herramienta de lazo de mano alzada vamos a quitar un poco aquí esta parte y con shift hacemos el resto de selección para que se vea mejor perfecto la idea es que esta área nos quede muy bien seleccionada entonces para que nos quede los recortes bien hechos vamos a ajustar con el relleno del lazo seleccionar y aplicar máscara estos bordes de tal manera que no queden completamente rectos aquí también es posible utilizar diferentes herramientas por ejemplo para este hueco que está acá la borramos con la herramienta de pincel la pincel de perfeccionar bordes es la segunda y la primera es de selección rápida que también selecciona objetos entonces en este caso voy a seguir perfeccionando mis bordes de una manera muy práctica hacemos esto rellenamos las partes que estén huecas y lo seguiremos rellenando por acá a veces si nos pasamos pues también podemos con la tecla alt con la misma de perfeccionar borde que estamos con la tecla alt restamos restamos un poco bueno no está por demás decir que se debe experimentar con este desvanecimiento el contraste el contraste es para refinar la cantidad de borde que queremos hacer bueno ya casi llegamos al otro lado vamos a mover con este y con esta lupa vamos a intentar hacer una lupa menos menos grande damos aquí ok copiamos esta capa a veces no es necesario hacer las capas nuevas acá ya que cuando se pega un elemento el automáticamente reacciona y hace la capa nueva o sea en este momento tendríamos esta imagen de esta manera nos hace falta el piso para indicar que él esté sentado entonces yo hago la selección nos vamos a la parte que queremos copiar y vamos refinando poco a poco todas las listo ok copiamos copiamos y peguemos acá aquí ya él debe quedar mejor sentado entonces claro como estas dos capas no necesitamos que estén separadas las podemos con shift seleccionamos las dos capas y acá donde dice en el menú contextual del panel de control le decimos combinar capas o comando e ahora si ya tenemos estas dos capas entonces y ahora debemos darle un paisaje para borrar esto que acabamos de hacer entonces fíjense lo que yo voy a hacer con la tecla comando yo puedo seleccionar diferentes objetos que ya estén silueteados en las capas por ejemplo comando y hago clic acá a este le vamos a decir modificar expandir vamos a expandirlo 25 píxeles y le decimos rellenar con contenido con contenido con contenido Vamos a quitar más paisaje por este lado A ver si de pronto lo mejora un poquito Si no, lo dejamos así La idea es que cuando nosotros quitemos esta capa Comando D Cuando nosotros pongamos esta capa acá Nos va a hacer la simulación de que ya hay varias capas Exactamente Que se van a componer en la imagen Que al ser visibles juntas nos van a dar el paisaje completo En el siguiente video vamos a completar el cielo y las montañas del fondo